hola cómo están bienvenidos a mi canal cocinando y más en esta ocasión le voy a enseñar cómo preparar una margarita clásica esta es la manera como yo la preparo y pues quise compartir con ustedes la forma como yo lo hago porque pues muchas personas tienen también su manera su estilo como prepararlo y pues yo les quiero enseñar cómo yo preparo esta deliciosa margarita y para esto vamos a usar no puede faltar el tequila aquí está tengo herradura reposado para que quede muy buena muy sabrosa la margarita tengo licor de naranja que es cuantro también pueden usar el triple c es un licor que es un poco más barato que éste conocido como él como el triple c tenemos sal para decorar y también voy a usar aquí tengo este es el blue agave este es un sirope es como una miel ustedes si quieren pueden usarlo sino también no lo usen porque ya el licor de naranja es dulce ok o pueden usar simple sirup que es agua con azúcar es como azúcar derretida que es más fácil de preparar es muy muy fácil ok así que bueno teniendo todos los ingredientes todos los ingredientes todo lo que vamos a usar vamos a empezar a preparar aquí tengo ya mi medidor porque tiene que ir todo con medida tiene que ir medido todo vamos a empezar midiendo el tequila vamos a poner 45 ml equivalente a una onza y media de tequila ahora le vamos a echar el licor de naranja vamos a necesitar 15 ml de licor de naranja que esto es equivalente a media onza aquí tenemos lo medimos lo vamos a incorporar y también vamos a necesitar jugo de limón recién exprimido tiene que ser jugo fresco recién exprimido de limón para que les quede una margarita muy deliciosa y muy refrescante 30 ml equivalente a una onza de jugo de limón fresco recién exprimido ok amigos recuerden suscríbanse a mi canal activen la campanita para recibir notificaciones cuando esté subiendo vídeos nuevos regalenme un like un me gusta déjenme un comentario les agradezco muchísimo a los suscriptores que tengo mis suscriptores que están viendo los vídeos se los agradezco muchísimo con todo mi corazón y no olviden no olviden no olviden que cuando van a tomar un coctel cualquier bebida alcohólica todo es con medida si van a tomar no manejen haganlo en su casa con tranquilidad con tranquilidad y con medida siempre siempre teniendo el control de la situación bueno aquí tenemos ya una onza de jugo de limón lo vamos a incorporar a nuestra mezcladora a nuestra batidora ok ahora falta el sirope el blue agave yo le voy a echar solamente un poquito menos de la media onza creo que va a ser aproximadamente la mitad de la media onza quizás porque ya el licor de naranja es dulce ok a mí a mí en lo personal no me gusta que sea muy dulce si ya el gusto de cada quien verdad pues pueden ponerle media onza se lo vamos a echar vamos a poner hielo para darle una buena mezclada una buena batida recuerden que este es una margarita clásica a la roca tiene que llevar hielo suficiente hielo a mí me gusta con mucho hielo para que esté muy heladita muy refrescante ahora que ya está todo incorporado le vamos a dar una buena batida lo vamos a batir aproximadamente unos 15 segundos 15 segundos está bien le dan una buena buena batida que quede todo bien mezclado ok así de esta manera todo lo que ven que yo tengo aquí en mis vídeos para hacer los cocteles es muy fácil de conseguir en cualquier tienda de licores ahí están todas las las cosas que yo uso y pueden comprar conseguir o si no me pueden preguntar déjenme un comentario yo con gusto también les puedo dar las indicaciones les contesto aquí tengo limón vamos a poner en la orilla de la copa para ponerle un poquito de sal para la decoración esto es opcional claro la copa también pueden ustedes servir su margarita en un vaso en lo que ustedes quieran esto es por pura presentación porque no es necesario tener una copa para tomarse una buena margarita le ponemos la sal un poquito de sal no mucho a la orilla le vamos a poner también una rodajita de limón como les decía para la decoración y primero le voy a poner el líquido no le voy a echar de un solo de golpe con él con el hielo para que no caiga de un solo primero le vamos a poner el líquido y después le voy a echar el hielo que tiene adentro la batidora la mezcladora para no perder nada ok de ese sabor delicioso que se ha mezclado y como les había comentado anteriormente aquí tengo mi rodajita de limón se ve bonito muy hermoso aquí está así nos quedó yo le voy a echar un poquito más de de hielo porque me gusta con mucho hielo margarita clásica a la roca no olviden si les ha gustado este vídeo suscríbanse compartan este vídeo también activen la campanita para que reciban notificaciones aquí está un poquito más de hielo porque no y bueno amigos esto ha sido todo por este vídeo espero les haya gustado y los veo hasta el próximo vídeo bye bye